...de música y estamos con el resumen de la séptima jornada. Destroyers venció a Guavirá 3 a 1. Brites con el primero. Leal con el segundo. Cruz va a descontar para Guavirá. Y por último la presencia de Sánchez. Dos grandes del campeonato boliviano son... Bolívar, que es el más popular. Y Blumen, empate 1 a 1. Tablas, el primero de Menacho para Blumen. Empate de Mercado para los Celestes de Bolívar. Marco Sandi mirando este empate de Bolívar. Real Potosí empató 1 a 1 con San José. En el empate rescatamos el gol de Guido Abayá, el exjugador de Atlético de Tucumán. Oriente Petrolero perdió con Destrongues. 3 a 2. Ortiz anota para los visitantes el primero. Dos Santos pone el partido 1 a 1 para Oriente Petrolero. El uruguayo Aguiar. Otra vez pone en ventaja de Estrongues. Los atigrados. El 3 a 1 de Suárez. Después de los errores en la última línea del conjunto local. Y por último, para cerrar este marcador, Aguilera. Y el de Oriente Petrolero 2 a 3 con Destrongues. Winsterman empató 2 a 2 con Independiente Petrolero. Lozano con el 1 a 0. Atención porque el empate es de Antonio Vidal González, el argentino. El misionero. Fernández. Va a notar otro desnivel para Independiente Petrolero. Y Ríos empata 2 a 2 para Winsterman. El equipo conducido por Dancio Giovanoli. Estrongues.